Música Mi hijo estaba bien, sano, era grande. Yo pedí por eso cesárea que era grande y no podía sacarle. Le cogí angustia y me respetaría, no sé, corazón. Ya, presentí este hoy con la equidad y ahí con da. Esa noche me llamó mi vecina y me informó que la criatura ya nació y que solamente me podía mostrar a mí. Yo le quería hablar, le quería pedir socorro, quiero que busquen a mi bebé. Muy rico, la anestesia. Me dijo, tu bebé ya... falleció, me dijo, y me llamó, papá, le estamos esperando aquí abajo. Y imagínate, yo le tenía que responder que su hermano se murió, ¿verdad? Perdóname, señora, perdóname. Y no hay un solo doctor que se anime a hablar, se cubren todo ello. No hay confianza en mi corazón en el hospital, en mi familia. No hay un muerto muy bien. 10.31 de esta mañana, temperatura a esta hora bastante agradable, jornada de miércoles y qué testimonios desgarradores los que uno fue escuchando a lo largo del expediente. Ayer retornaba con esto y uno no deja de impactarse con los casos de negligencia médica que inclusive son investigados, pero estancados. Rolando Rodi, ¿cómo le va, señor? Buen día. Hola, Alexis. ¿Cómo le va? Hola, Alexis. Rodi, bienvenido. ¿Cómo te va, María? Bien. Bien, bien, bien. Empezamos con todo. Venimos nuevamente con un ciclo de expedientes, un tercer año, muchas historias. Arrancamos ayer, paramos en diciembre y empezamos a trabajar, a trabajar para traer casos nuevos y en este caso decidimos partir por el caso de las negligencias que se registran porque en los últimos días, en las últimas semanas, escuchamos muchísimos casos de negligencia en todos lados y lo más triste es que no reciben respuestas, no hay respuesta. Entonces, analizamos dos casos. Uno que ya concluyó, que es un caso que nos lleva a la ciudad de Limpio, que fue un proceso larguísimo para una familia que terminó perdiendo absolutamente todo lo que tenían buscando justicia que lastimosamente no consiguieron. Y otro, un caso que está empezando recién, que se dio en Salto del Guairá, hace cuatro meses aproximadamente, de un niño que entró al hospital, estaba jugando, se resbaló, se golpeó el brazo, le llevaron y salió muerto. Terrible el relato de las familias porque muchas veces vemos este tipo de noticias y pasa tan de forma superficial que incluso muchas personas no llegan a empatizar con eso quizá porque no viven esa realidad. Pero esto marca un dolor terrible en esta familia que tienen que convivir con eso porque es difícil superar una partida tan a destiempo, ¿verdad? Como el caso de los niños. Una consulta con respecto a las investigaciones, Rolando, y siempre escuchamos una palabra clave que es la famosa conformación de una junta médica y en la mayoría de los casos es como que actúan de manera corporativa los doctores. Eso es lo que denuncian ellos en el informe. En uno de los casos, el informe forense fue favorable a la familia, habla claramente de negligencia, pero en este caso la justicia decidió tomar otra determinación y absolverle a los médicos. No sé si compartimos esta primera parte para conocer un poco la historia de esta familia, la de Salto del Guairá y también la de Limpio. Mónica y su marido dejaron Hernandarias para instalarse en la capital del departamento de Canindeyu. Pasaron a vivir en esta modesta vivienda ubicada en el kilómetro 5. Poco tiempo después nació Francisco y se dedicó exclusivamente al cuidado del niño, mientras el marido trabajaba. Años después Mónica tuvo una niña quien en las próximas semanas completará tres años. El 22 de noviembre del 2018, Francisco, de cuatro años, jugaba en el patio de la casa cuando comenzó a correr. En un momento dado se resbaló. Cayó golpeando uno de los brazos y se puso a llorar. Mónica fue a ver lo que estaba pasando y con la ayuda de un vecino lo trasladó rápidamente hasta el hospital de Salto del Guairá. Mónica cuenta que, ni bien ingresó al hospital de Salto del Guairá, fueron derivados a urgencia. Mónica fue a la ciudad de Salto del Guairá. Me lo conseguí, pues, eso era a la mitad de la plata. Yo, pero, ahora, no me invadan con la plata. Recuerda que llegó a advertir a los profesionales de salud que su hijo es alérgico, como siempre lo hacía cuando llevaba al pequeño para cualquier consulta médica. Me atendé que me iba a hacer la boca porque había alergia y nada. Se voy a tener que hacer cualquier control. Es que usted le había alergia y qué. Posteriormente, el niño fue llevado a la sala de cirugía. Lo último que escuchó Mónica fue el llanto de su hijo cuando ya estaba en la sala de cirugía. Desde el momento que fue anestesiado, el pequeño de cuatro años ya no volvió a despertarse. Pero yo, pero, pero, cuando la gente se va a tener que hacer, no, ya. Yo, como yo estoy con la anestesia. La upea no pa'o bea. La upea no pa'o bea. La upea no pa'o bea. No pa'o bea. La upea no pa'o bea. No pa'o bea. No pa'o bea. No pa'o bea. La upea no pa'o bea. El niño ingresó a cirugía a las 8 de la mañana y cerca del mediodía del 23 de noviembre, los médicos dieron noticia a la madre. El médico responsable en un momento dado le dijo que se dieron complicaciones. Luego dijeron a los padres que necesitaba ser trasladado a Asuncio. El niño ingresó a la madre. El detective que necesitaba ser trasladado a Asuncio. no es no a leyes en toda bomba aporta y que mi doctor o más aporta y sabemos que enfrentó todo la ambulancia frente a todo lo de mí de la jaica y ante botella ni a mañana Fue un viaje interminable hasta que finalmente llegaron al Hospital Nacional de Itahuá. Mónica sospecha que su hijo de cuatro años ya salió muerto de Salto del Guairá. Si bien sospechaban, la familia fue informada por los médicos que Francisco había fallecido. La madre de Francisco también recuerda la conversación que tuvo con el anestesista cuando ya todo se había complicado. Su cuerpo fue llevado a la morgue judicial para la autopsia. Y de acuerdo al informe inicial, la causa de la muerte fue un edema cerebral. Aunque anunciaron que se necesitaba de otros estudios para determinar si eso se produjo por el golpe que recibió el niño o por la dosis de anestesia que recibió en el Hospital de Salto del Guairá. Sobre el avance de la investigación que lleva adelante el fiscal Israel Villalba y el trabajo que todavía se espera, analizaremos más adelante. En el año 2010, Amelia y Pablo tenían tres hijos, el mayor por aquel entonces de 11 años. La pareja planificó tener un último hijo. Amelia quedó embarazada y a partir de allí siguió un proceso prenatal sin mayores inconvenientes. Yo planeé bien, seguí mi tratamiento durante todo mi embarazo y durante mi embarazo me agarró la presión alta. Tuve medicamentos hasta los nueve meses, todo con remedio, tratamiento, todo normal. Mi hijo estaba bien, sano, era grande. Y cuando, antes de cumplir los nueve meses, con la última consulta me fui al doctor y me dijo el doctor que te vamos a hacer un último estudio para ver si tu bebé no estaba con diabetes fetal. Entonces me hice los estudios y me salió todo sano. Me dijo, eso fue el tres, un día antes de tenerle a él. Y me dijo, señora, ustedes los dos son más sanos que yo, me dijo mi doctor. Por el peso del bebé le recomendó que sea cesárea, pero como tenía la intención de dar a luz en IPS, debía programar. Iba a tenerle en cesárea, tenés que programarle, me dijo, porque tenés que ir a consultar, me dijo mi doctor. Esa noche hablamos luego de eso, que ella iba a pedir cesárea, como le dijo su doctor tratante también, que para que pida cesárea, que el doctor no le podía dar ningún informe escrito para que pida, pero que ella tenía que pedir personalmente a los doctores que le va a atender allá. ¿Vos sabés que conforme iba el material surgían más preguntas aquí, tanto para Rodi? Y hay que decir también que detrás de expedientes hay un equipo de cinco personas que trabajan intensamente para que esto salga así como ustedes lo ven al aire. Un equipo que está trabajando, como bien Rodi decía, hace tres años. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Damos abasto? Porque estábamos haciendo un cálculo fuera de cámara y son más o menos 40 historias al año. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son cuatro a tres historias por mes, entonces haciendo un cálculo rápido son como 40 historias. ¿Damos abasto en qué sentido, Rodi? En el sentido de que le podemos decir a todas las personas que denuncian si vamos a contar el caso o si necesitamos más días para mostrar expedientes. Lleva muchísimo tiempo hacer, ¿verdad? Por eso empezamos mucho antes. Estos fueron los primeros en ser grabados porque te lleva tiempo hacer, porque te hay que corroborar, cotejar, muchísimas cosas. Hay que ser responsable en las publicaciones también. Llegan muchas denuncias, ¿verdad? Y casi todas tratamos de acompañar porque no es que solamente publicamos y eso queda ahí. O sea, nosotros le damos seguimiento. Muchísimos casos que se llegaron a resolver porque vamos a preguntar muchos casos que estaban dormidos. Quiero mencionar algunos de los casos, creo que Alexi va a saber, se acordará, se va a acordar, porque ya él se fue a Concepción, por ejemplo, el caso este del señor Caduto de Legítima Defensa, que estuvo tanto tiempo privado de su libertad, que se publicó, se insistió y salió en libertad. El caso de Melisa Fleita, que estuvo tanto tiempo dormido que nadie hizo nada. De la nena que estaba desaparecida. Desaparecía también y así muchísimos otros casos. Entonces, a todos le damos seguimiento. Algunos salen más rápido, otros llevan su tiempo, otros insistimos, insistimos y no tenemos respuesta, pero igual seguimos empujando siempre, ¿verdad? Y todo lo que viene recibimos y analizamos. Ahora, si vos tuvieras que clasificar casos de negligencia médica, supuesta negligencia médica, denuncias sobre estafas, feminicidios, ¿cuáles son los casos que más llegan? Que vos decís, ¿qué muchos casos hay de estos, verdad? Llegan muchísimos casos de estafas, llegan muchísimos, estafas mayoritariamente. También llegan casos de violencia, hay bastante. Y lo bueno es que muchas personas, voy a hacer un adelanto nada más, no voy a contar mucho todavía, ¿verdad? Pero hay un caso que estamos trabajando y que nos está llevando muchísimo tiempo, que va a salir seguramente en unas semanas más, ¿verdad? De una persona que decide hablar después de casi dos años de un hecho así que ha acaparo la atención. Entonces, contactó con nosotros y que guarda relación también con mujeres y cosas como esas. Antes, nuevamente, introducirnos en la segunda parte del material, Rolando, destacar esto y hablábamos también, esto fuera de micrófonos, ¿verdad? El trato que muchas veces reciben los pacientes solo por una cuestión que los doctores consideran ignorancia, pero cuando vos estás por tu hijo en un hospital no importa absolutamente nada y vas a pelearte con quien sea, ¿verdad? Y por lo general siempre recibís una respuesta negativa por parte de algún integrante del plantel médico. Eso es lo que decía, el rescato solamente de dos partes, lo que ya compartíamos. El caso de Mónica Salto Uruguayrán, imagínate, ella cree que ya viajó con el hijo muerto. Ocho horas de viaje para llegar a Itagua. Yo escuchaba que el timon y el mení en la cabeza se quisieron lavar las manos, o sea, traerle a la criatura acá. Sí. Es lo que yo me imaginaba. Y ella ya se... Responsabilizar ya el hospital de Costa Ñuble, ¿verdad? De Itagua. De Itagua. Y le dice el médico, como un médico, o sea, que uno no entiende, ¿verdad? Que le diga a la mamá, yo no soy Dios para resucitar un muerto. Imagínate a una mamá que ya sentía el dolor de por sí. ¿Por qué me traen un muerto si yo no soy Dios para revivirlo? Sí, eso. Desionante esa respuesta. Y el otro caso, el de la señora Amelia, que decía de cómo se burlaban de ella por ser gorda, él le mostraba a todo el mundo. Esas situaciones difíciles, ¿verdad? La falta de humanidad también de muchos profesionales, entre comillas, que tienen que, no sé, ser un poco más empáticos con los pacientes que llegan, ¿verdad? Es terrible. Y la situación de esta familia después con el transcurrir, lo que vamos a compartir en la segunda parte, es dramática. Y lo más preocupante de todo esto es, Rodi, que cuando uno escucha los casos de supuesta negligencia médica, yo decía anoche cuando ya pasábamos en 24 horas y veíamos, esta familia, desde el 2011, que ellos vienen arrastrando esta situación, se metieron contra un Titanic que es IPS con respecto a sus abogados. Perdieron, le perdieron a su hijo, perdieron plata. Lo más importante, por supuesto, es la vida de la criatura, ¿verdad? Pero eso también hace que las personas que están luchando en contra de esto quieran bajar la guardia y decir, bueno, no le voy a ganar nunca y además que le tengo a mi familiar muerto, ¿verdad? ¿Qué más hacer? Eso también habla de que nuestra justicia no está funcionando tan bien en este aspecto. Totalmente, y eso vamos a compartir, antes de ir a la segunda parte, voy a mencionar. ¿Qué pasa en este caso? Que todos los estudios fueron favorables desde la autopsia, que dice que sí hubo negligencia, llegaron a un juicio, se integró a un tribunal, no le era favorable a los demandados, quedó del lado de ese tribunal. Claro. Si se quedó en un segundo tribunal, hubo presión política para que le favoreciera a los médicos, se fue, salió otro. En el tercero recién se pudo hacer el juicio, ¿verdad? Pero la absolución de los médicos finalmente se anuló, se anuló y se fue a la corte, y en la corte quedó dormido eternamente y el caso ya prácticamente prescribió y la justicia que ellos esperan no lo van a encontrar lastimosamente. Es una peregrinación, un largo trajinar, y si bien con todo esto no vas a recuperar al familiar perdido, a lo mejor ese sentido de justicia te puede dar alivio, pero ni eso están encontrando las familias. No, ni eso están encontrando. No sé si compartimos la segunda parte y después sigo comentando. La mañana del 4 de agosto del 2011, Amelia junto a una amiga fue hasta el IPS para consultar y realizar los trámites para programar el parto. Por el peso de mi bebé, que era muy grande, entré ahí, una doctora me atendió, me dijo que mi presión estaba alta y que te vamos a internar. Y ahí yo le dije ya, pero a que yo vine, lo como para así, para que se me haga una cesárea, antes de dilatarme, antes que venga mi bebé. No estaba en los planes, pero Amelia finalmente quedó internada. Me pusieron remedio y yo pensé que me estaban poniendo para bajar mi presión, no había sido, me estaban poniendo para dilatarme. Entre las 11 y las 12 de aquel día, recuerda Amelia que vino una doctora y nuevamente le reitera que su intención era tener en cesárea al niño, por el peso que tenía. Yo le dije, doctora, yo quiero tener en cesárea a mi bebé, porque mi bebé es grande. Y ella no tomó en serio eso, me dijo, no, ¿qué va a ser grande? ¿De dónde vos sabes que es grande tu bebé? Me dijo. Empezó a burlarse de mí, porque yo era gorda, empezó a manosear mi panza, a mostrarle a todos los que estaban ahí. Amelia insistió que tenía los estudios y que su médico le había recomendado una cesárea. Yo le dije, ahí tengo todo mi estudio, doctora, yo te pido por favor que me haga la cesárea, porque mi doctor dice que es grande, quiere que me haga cesárea. Y me dijo que no, que no, mi bebé que es chico, no, es grande. Y yo le dije, por favor, doctora, no, no me hizo caso. Cerca de las cuatro de la tarde comenzó a sentir los dolores de parto. Y ahí empezaron a forcejearme todo mal, porque no podía salir el bebé que era grande. Yo le decía que déjenme, me atajaban todo, acá me subía uno encima de mi panza, otro me atajaba de mi cuello, agarraba mi porro, mi pierna. Así, 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 tía, todo mal mi bebé. Amelia aún recuerda todo lo que pasó en aquella sala de parto. Todito yo sentí, porque cuando es normal, yo sentí todo. Yo nunca lo tuve así, otra forma, pero como este era bebé, yo pedí, por eso cesárea, que era grande, y no podía sacarle. Le rompieron todo su, acá su bracito, todo. Y entonces yo le dije así, yo en todo momento yo estaba bien, le pedía que haga la cesárea, no quería nacerme, sacaron forzado a mi bebé. Y yo no sentí que él lloraba ni nada cuando le alzaron. Yo por eso después sentí que para mí que ellos le echaron, no más lo que estaba, escuché un ruidazo así. Yo le dije, ¿qué pasó? Quiero ver mi bebé, quiero verle a mi bebé. Entonces ellos ahí me empezaron a dormir. Y después yo ya no sentí más nada. Cerca de las 10 de la noche Amelia despertó y lo primero que hizo fue preguntar por su bebé, pero nadie le informaba sobre la situación del niño. Quiero saber de mi bebé algo, quiero saber. Nadie, vino una enfermera y me dijo, señora, la doctora, la pediatra no te habló, no, nadie me habló. Quiero saber cómo está mi bebé, por qué no me traen mi bebé, yo quiero saber. Vino, me puso más, me endoparon otra vez, me quedé dormido otra vez. Y así me tenían, yo no podía despertarme. Esa noche me llamó mi vecina y me informó, era que la criatura ya nació y que solamente me podía mostrar a mí. Como estaba al cuidado de sus otros hijos, al día siguiente Pablo fue hasta IPS para ver a su esposa y conocer a su hijo. Me fui primero a verle a mi señora, no se podía hablar con ella porque estaba durmiendo. Le miraba y no me respondía de lo que yo le hablaba. Yo le quería hablar, le quería pedir socorro, quiero que busquen a mi bebé. Pablo preguntó dónde estaba el pequeño y fue para verlo. Mi hijo ni siquiera se movía, entonces me llamaba la atención, le dije a la que estaba ahí, pero mi hijo está con vida, le dije. Y ahí me dijo la que estaba ahí, me dijo, sí, sí, vive todavía, me dijo. Y después vino un médico con su planilla en la mano, me dijo, verá, tu hijo nació con múltiples problemas de órganos, me dijo, verá. Y le miré, lo así, verá, doctor, le dije, eso puede ser, le dije. Y porque ayer nomás se hizo todos los estudios y le salió todo perfecto, estaba mi hijo y cómo de un día al otro le va a pasar eso, le dije. Porque da para pensar, me dijo, y se fue de mí, verá. Iba y venía en busca de respuesta. Me fui otra vez a verle a mi hijo, estaba ahí, después medio se dio la vuelta a una de las enfermeras y me dijo, a tu hijo le mataron, me dijo, verá. Poco después, Pablo recuerda que una psicóloga del IPS llegó hasta donde se encontraba su hijo. Entonces yo vine y le llamé a mi cuñado, justamente a él le llamé, y le dije, así, así, quiero demandarle a esta gente, porque así, quiero la calle. Después escuchó una autora eso y me vino a decir, señor, ¿qué vas a hacer? Vos no vas a demandar, me dijo, ahora. Y esa es la idea, le dije, no haga eso porque va a perder todos los labios. Yo le dije, mira lo que me decía. Yo acabo de la mirar, hijo de mí. Pablo solo llegó a mirar al niño, pero no pudo tocarlo. Nunca le toqué, solamente le veía. Pero yo decía que él ya estaba muerto cuando se... porque para mí no daba signo de vida, no movía los ojos, nada, ni no papadeaba, ni movía los brazos, ni nada. Solo veía moletones de aquí para allá por él, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperanza te iba a dar? Mi marido me dijo con una psicóloga y yo le dije, no hace falta que me digan nada, me dijo, tu bebé ya falleció, me dijo, y todo hace falta que me digan, me quiero ir de acá, le decía yo, porque le pedí bien que me dejen ver a mi bebé. ¿Y dónde está mi bebé? Ahora ya no está, se fue, me dijo. Y en ningún momento no me mostraron. Todos sufrimos. Imagínate cuando eso tenía mi hijo, mayor, 11 años. Y yo le llamaba a él, me llamó, papá le estamos esperando a que... ¿A qué tal no sea mi hermano? Imagínate, yo no te dije que responder que su hermano se murió, ¿verdad? Muy triste, ¿verdad? En el caso del pequeño Pablito que nació en IPS y falleció pocas horas después, el Ministerio Público basándose en informes forenses, imputó a dos médicos en la previsional. Luego de varios años y tras enfrentar muchas chicanas, se integró un primer tribunal, pero todos sus miembros fueron recusados. En el segundo, una de las juezas denunció presión política para favorecer a uno de los acusados y nuevamente se desintegró. Recién en el tercer tribunal se concretó el juicio, donde con un voto en disidencia de la jueza Cintia Lovera, los magistrados Héctor Capurro y Juan Carlos Zalate absolvieron a los médicos. Porque se ayudan todos los doctores, tienen todo, están todos en complicidad. Eso seguro que solamente en Paraguay pasa esto. Yo no creo que en otro país se pase esto. Y no hay un solo doctor que se anime a hablar, que diga, así como puede ser. Se cubren todo ello. Se ayudan todo entre sí. En el caso de Francisco, el pequeño de cuatro años, quien sufrió un golpe en uno de los brazos y llegó caminando al hospital de Salto del Guairá, pero salió sin vida. La investigación quedó a cargo del fiscal Israel Villalba, quien abrió una causa por homicidio culposo contra personas inominadas. Si bien ya se realizó la autopsia, la médica forense interviniente recomendó la realización de un estudio toxicológico que confirmará la causa de la muerte del niño. Pasaron cuatro meses y hasta el momento dicho estudio no se adjuntó a la carpeta fiscal. En ambos casos, los padres perdieron la confianza en la justicia. La confianza me cobró hasta en el hospital, en la familia. Estica tu madre, no se ha muerto muy bien. Quitarle a una madre a su hijo es lo peor. Si a una madre le puede suceder.